Usted puede decirte quiero, por ejemplo, con un viaje. Incluyen una cena romántica, incluyen una noche de estancia, el desayuno y detallitos en la habitación y se han vendido desde 60 euros en adelante. Unas rosas rojas nunca fallan, a 50 euros la docena. Yo creo que la crisis no va a afectar este año, no por nada, sino porque el que no tiene dinero para comprar algo más grande, bueno, pues para unas flores siempre. Y como no, cena romántica con espectáculo incluido. El menú son 45 euros y la oferta sería un plato de jamón y queso, langostinos encamisados que van con esencia de coco y miel, es una especialidad de la casa. Luego un revuelto de setas con jamón y luego ya tendría la elección de un segundo pescado o carne. Frenen su impulso amoroso y escuchen la voz de la UCE. La publicidad que pueda servir como reclamo para adquirir un servicio debe de guardarse para juntarse al contrato que vamos a firmar o a la compra del producto. Sorprenda a su pareja pero quédese por si acaso con las facturas y los recibos.